¡Suscríbete al canal! ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? ¿Debates y deliberaciones parlamentarias? Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Buenos días, amigas y amigos de todo Puerto Rico y del mundo entero. Les saludo a José Ariel Nazario. Aquí desde este es su programa, La Previa. Estamos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero y muy buenos días. Hoy es el 25 o el 26 es hoy. 25. Hoy es 25 de febrero, miércoles 25 de febrero de 2014. Quiero excusarme, la semana pasada he estado en una cosa que no se la deseo a nadie, que es haciendo un trabajo dental, así que ya ustedes podrán imaginarse. Por eso ayer escribí en mi página de Facebook que nadie me hablará de la estadidad. Así que, pero bienvenidos hoy a Puerto Rico. Vamos a estar un ratito, hasta que la energía nos los permita, hablando un poco dentro de las muchas cosas que están ocurriendo en el país. Yo quisiera empezar hoy por decirles algo, y como es de costumbre, ha surgido un tema muy interesante para discusión entre todos los puertorriqueños, y es el tema relacionado con la anticipada renuncia del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Cuando digo anticipada renuncia, es porque todos sabíamos que el juez presidente no iba a renunciar hasta que lo renunciaron. Y la constitución, en toda esta cosa maravillosa, donde los que tienen más de 70 años alegadamente no pueden hacer justicia, pues dispone que a los 70 años nadie puede mantenerse en la judicatura. Así que el retiro es mandatorio, y el juez presidente estará saliendo de esa presidencia, y esperamos en cuanto él termine su gestión, pues entonces vamos a analizar, a tratar de analizar en un programa de la previa, este desempeño del honorable Federico Hernández Denton como juez presidente de nuestro Tribunal Supremo, sin duda alguna en momentos interesantísimos, dificilísimos, en momentos de mucha controversia política, de la cual la más alta curia no ha sido excepción, y que se ha visto impactada por esos cambios súbitos, fuertes, no solamente en términos de multiplicidad de jueces, hay nueve jueces ahora mismo, sino también en términos ideológicos. Es un tribunal cuyos últimos miembros habían sido designados bajo administraciones del PNP, y ya todos conocemos las controversias que ha habido sobre ese particular, controversia interesante, que el pueblo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de conocer, mediante el seguimiento que hicimos, cuando se dieron las vistas relacionadas con la impugnación a la ley que enmendó el retiro de la judicatura. Como es conocimiento de todo el mundo, el Tribunal Supremo decidió el caso, decidió a favor de ellos, perdón, a favor de los jueces, de una manera muy interesante, porque el mismo Tribunal Supremo admite que llenó ciertas lagunas que tenía la legislación. Esa es una manera muy sofisticada de decir que nuestro Tribunal Supremo legisló. Siempre hay una gran pugna filosófica en cuanto a hasta dónde llegan las facultades de revisión judicial. Muchas personas han argumentado en ciertos aspectos sociológicos, en ciertas teorías sociológicas del derecho, a los efectos de que llegan momentos en que los tribunales también tienen que asumir esa responsabilidad legislativa para poder desempeñar, para poder hacer justicia. Así que, en ese sentido, ocurrió lo que todo el mundo pensaba. El Tribunal Supremo determinó que la ley es de aplicación prospectiva, lo que quiere decir que la ley, pues, básicamente aplicará a los jueces del futuro, no aplica a los de ahora. Por lo tanto, por lo tanto, queda todavía la interrogante de si eso será suficiente como para mantener saludable, fiscalmente saludable, el sistema de retiro de la judicatura. Eso lo vamos a ver, no lo puedo hablar yo, yo no soy actuario. Me gustaría en algún programa, pues, poder desarrollar el tema y esperamos así poder hacerlo. Pero, de eso no era lo que yo venía a hablar, eso ya es un poco más complicado. Yo venía a hablarles de la carrera que se ha desatado por el Supremo. Interesante, por demás, el juez presidente informa de que no se han iniciado procesos de consulta. Y yo me pregunto, ¿qué proceso de consulta es ese? ¿Desde cuándo hay un proceso de consulta entre presidente del Tribunal Supremo saliente y el ejecutivo, quien tiene la potestad de hacer el nombramiento, el cual, que en este caso será, pueden ser hasta dos nombramientos. Puede ser un nombramiento de juez presidente y de juez para llenar la vacante, como bien puede ser o puede mediar un nombramiento designando a otro juez del Tribunal Supremo de los incumbentes como presidente, lo que entonces abriría una vacante a llenar, que es la vacante que produce, pues, la renuncia de Federico Hernández Denton. Así que, esto está muy interesante, pero esto de consulta, yo nunca había escuchado eso. No sabemos de consulta ninguna. Hoy aparecieron en la prensa, en determinado medio periodístico, aparecieron varios candidatos, entre los candidatos hay algunos muy interesantes, hay algunos que han estado en la mirilla pública hace ya algún tiempo, por lo menos privadamente. Y es muy interesante, en términos de que hay unas caras conocidas, hay unas caras desconocidas, y así por el estilo. Algunas de las personas que se han mencionado entre los candidatos que figuran para el puesto está, número uno, José Andreu Fuentes, hijo del juez presidente José Andreu García. José es un exfiscal, también fue oficial jurídico, y por lo tanto tiene una experiencia en la práctica de la profesión. También Carlos Dalmau, Carlos Dalmau es un exdirector de campaña y exjefe de un grupo de trabajo del gobernador Acevedo Pilar. Yo no sé si Carlos Dalmau estaría interesado en eso. Carlos Dalmau sí estuvo envuelto en toda la controversia cuando la acusación al exgobernador. Así que tiene a su haber cosas que podrían desarrollar un poco de debate. La próxima candidata que se menciona es la decana de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la profesora Vivian Neptunes, la amiga Gina Méndez, miró, interesante, que hoy salió a reducir su posible nominación. Gina Méndez es la directora de trabajo de Chief of Staff del presidente del Senado. Y también apareció en nombre de Luis S. Rodríguez, un profesor de Derecho, que su, y vuelvo a repetir, no voy a entrar en las consideraciones académicas de estos, pues no, no, todos tienen aparentemente, en su gran mayoría tienen grados de maestría o doctorales en Derecho. Algunos no tienen tales grados. Y lo que quiero decir es que, pues que es muy temprano para hablar de eso, pero Luis Rodríguez es el esposo de la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vilá. Se venció también al juez de apelaciones, Zifrido Steadel, al jefe de corrección, el amigo José Negrón, y a los abogados Guillermo San Antonio Hacha, Luis Avilés, Salvador Antonetti Stutz, y Ángel Colón, asesor del amigo Ángel Colón, asesor del gobernador. Esto es interesantísimo, amigos y amigos, porque es una lista basta. ¿Qué es lo que necesitamos para ser juez presidente? Eso puede ser una lista de 100 cosas como que puede ser una lista de ninguna. Así que lo que yo quiero decir con eso es que no hay una regla escrita. No hay una regla escrita, además de, obviamente, ver la historia, ¿no? ¿Quiénes han sido las personas que han sido jueces presidentes? ¿Cómo han sido los jueces presidentes? Desde la categoría extraordinaria de un José Trian Monjai, hasta cualquier otra categoría menos extraordinaria. Así que, buenos días, Carmen Enida, CB2, que está por aquí con nosotros. Así que no hay nada escrito, no hay nada escrito, vamos a verlo. Yo tendría aquí, o podría dedicarle una frase, una oración, un ratito a cada uno de estos candidatos de los que uno conoce. Pero esto es apertura, la introducción a un procedimiento muy interesante. Vuelvo con ustedes, tan pronto terminemos esta pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También, por eso, en este programa, La Previa, agradeciéndoles a todos que estén conmigo en el día de hoy y, obviamente, pidiendo la excusa por no haber podido estar con ustedes la semana pasada, pero aquí estamos, estamos en salud, vivos. Con un poco de dolor de muela, pero estamos. Amigos, continúa en Puerto Rico el drama de la Iglesia Católica y obviamente en la prensa de hoy destaca que después de una semana de lucha judicial entre la diócesis de Arecibo y el Departamento de Justicia, pues surge ahora de que la Iglesia Católica ha dado unos pasos y ha denunciado específicamente a unos exclérigos en su mayoría de casos por casos de pedofilia. Increíble pero cierto, algunos de los casos están simplemente prescritos en términos de la justicia civil, otros no creo que lo estén. Así que estamos, amigas y amigos, en un momento muy serio, muy delicado para la Iglesia Católica en Puerto Rico. De más está decirles pues que la Iglesia Católica predomina y a pesar de todos estos escándalos, que es lo que se puede llamar de abuso de menores, en su gran mayoría pedofilia, que es como se conoce la conducta proscrita por ley, lo más interesante es que a pesar de todo eso, pues la Iglesia Católica parecía haberse fortalecido en términos de poder haber resistido el empuje fuerte que ha tenido el fundamentalismo en Puerto Rico y no solamente el fundamentalismo sino el protestantismo en general. En Puerto Rico cada día hay más iglesias y en donde quiera hay una iglesia y la Iglesia Católica que se había visto afectada por eso, había tomado cierta reenergía particularmente vinculada a la posición nacionalista en el término de una iglesia propia, de una cultura propia del arzobispo de San Juan. El arzobispo de San Juan, como ustedes saben, ha asumido unas posiciones muy interesantes con respecto a la Iglesia Católica y en términos de poder tener, de poder contribuir al fortalecimiento de la Iglesia Católica puertorriqueña, de nuestra propia iglesia, todo ello vinculado a los 500 años de cristianismo en el Nuevo Mundo y la fuerza que tomó dicha celebración en Puerto Rico. De todas maneras, yo estuve viendo las argumentaciones ante el Tribunal de Primera Instancia y me pareció que aquí hay unas controversias muy interesantes y también me parece que hay unas posiciones bastante distantes, difíciles de reconciliar. Y la que más interés me surgió es la posición que asume una alegada víctima de la pedofilia que ya habla o sugiere de haber reconciliado todo lo que le ocurrió, de haberlo reconciliado ya dentro de las estructuras de la Iglesia, dentro del derecho canónico, dentro de los procesos o procedimientos que tiene la Iglesia para atender este asunto de la pedofilia. Y se niega o niega, se niega a permitir que la diócesis de Arecibo le entregue al Departamento de Justicia su nombre o su incidente como tal para que el Departamento de Justicia determine si se ha cometido un delito para proceder a la erradicación de las denuncias o como aquí decimos, o los casos correspondientes. Esto es interesante y lo discutíamos en sobremesa el pasado sábado junto a algunos amigos creativos, ¿no? Y todos ellos abogados, al fin. Coincidimos en que esa es la parte más interesante y es la parte que con más hilos finos deberá el tribunal entender en este asunto que consiste simplemente en que el Secretario de Justicia le está pidiendo al Departamento de Justicia que entregue todos los documentos, todos los expedientes relacionados con actos de pedofilia. Así que en ese sentido, pues, nuestra iglesia va, va, nuestra iglesia, digo, la iglesia puertorriqueña, pues, vive unos momentos muy interesantes y unos momentos donde está por verse, está por verse hasta dónde va a llegar el palio de la justicia y hasta dónde, pues, ha de continuar el interés o la insistencia del Departamento de Justicia en que se le haga entrega de desinformación. Pero, obviamente, la noticia en Puerto Rico hoy es que, o lo nuevo de hoy, es que la iglesia entregó a unos curas a la justicia. Así, mis amigos, que eso está muy interesante. Estoy tratando de ir por encima de las cosas que están ocurriendo. Anoche no pude ir porque estaba enfermo, pero espero y creo que el concierto de calle 13 fue todo un éxito frente a la Universidad de Puerto Rico. Yo, durante la tarde, en vista de que no iba a poder asistir al concierto de calle 13, pues, me metí en mi computadora y escuché el concierto de calle 13 en Viñas del Mar en el año 2011. Entonces, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y todo tiende a indicar de que anoche también fue igual, de que la multitud, que se estimó en miles de personas, disfrutó este concierto de calle 13, que fue un regalo a su pueblo en vísperas del inicio, ahora en marzo primero, de su gira por Latinoamérica. Si ustedes van a la página de internet de calle 13, verán que es una gira muy ambiciosa, que se concentra en las mayores ciudades dentro de las propias repúblicas latinoamericanas. En Argentina va a estar en cuatro lugares, igualmente en Chile, y va a estar en Uruguay, en fin, Venezuela, en varias partes de Venezuela. En fin, es una gira bastante ambiciosa y obviamente le deseamos el mayor del ejército a la agrupación con todo ese nuevo sentido, ese sentido de música urbana. Creo que algunos periódicos fueron un poco parcos en su cobertura de la actividad de anoche. Yo no sé si esto es una reacción a la guerra que calle 13 ha declarado tanto a los productores discográficos, así como a la industria disquera como tal, organizada. O que el mismo sea un poco de repudio al mensaje, un repudio solapado por parte de los medios, que también son parte de la industria de la publicidad. Si es una manera solapada de limitar un poco la exposición al grupo, iba a decir la exposición que merece el grupo. Así que todo esto lo vamos a ver. Calle 13 sigue insistiendo en asumir las posiciones que asume y obviamente tenemos que estar bien conscientes de que calle 13 es un instrumento de cambio social, es un instrumento un poco de rebeldía también y que se aparta o no se circunscribe a ser un espectáculo meramente artístico. Así que, como dirían todo el mundo, el único que no está loco soy yo. Vamos a un pequeño receso y volvemos enseguida. Los miércoles a las 8 de la noche, gente común y corriente comentan y analizan las noticias más importantes acaecidas durante la semana, tanto a nivel nacional como internacional. José Carlos Intrón y José Nieves te esperan en el programa Comunes y Corrientes, análisis político, los miércoles de 8 a 9 de la noche por bonitaradio.net porque somos comunes y corrientes como tú. De letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Amigos, regresamos a la premia por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Y nos pueden seguir a través de www.yustrim.tv, diagonal channel, diagonal Bonito Radio. Recordándoles que somos www.bonitaradio.net y que también estamos en facebook.com, diagonal Bonita Radio. Y en Twitter, bonita underscore radio. Amigos, a lo que venimos aquí siempre es a tratar, o hasta donde sea posible, a tratar de hablar de lo que está ocurriendo en el ambiente legislativo puertorriqueño. En las últimas 24 a 48 horas se han desarrollado varios temas muy interesantes que a nuestro juicio merecen algún tipo de comentario. Yo antes quería cumplir un compromiso que hice con mis amigos de Facebook y era que hoy, ayer estuve leyendo un poco sobre todo este problema relacionado con la decisión del Tribunal Supremo de España o la posición del Tribunal Supremo de España de continuar, de mantener el castigo al doctor Baltasar Garzón, particularmente predicado en las tácticas alegadamente ilegales que usara Garzón para poder adentrarse dentro de unos cuadros de corrupción del gobierno español. Yo no voy a entrar en esos méritos del caso. Yo tuve la oportunidad de conocer a Baltasar Garzón en el año 2002, cuando Baltasar Garzón participó hace ya 14 años, cuando participó como panelista en la conferencia de Paz en la Paz, que se celebrara en agosto de ese año bajo los auspicios del Senado de Puerto Rico y que reunió a toda una serie de líderes de la paz del mundo entero, incluyendo varios premios Nobeles, que se dieron cita en Puerto Rico para discutir el tema de la violencia y el tema de la paz. Y siempre recuerdo, muy interesante, los diálogos que se dieron con respecto a muchas cosas. Se dieron diálogos con respecto a la pobreza como instrumento en contra de la paz. Se dio el tema de la sobrepoblación y su impacto sobre los problemas del mundo y la paz. Se habló del narcotráfico y su impacto sobre la paz. Y muy particularmente dentro de ese diálogo sobre el narcotráfico que yo tuve, tuve el privilegio de moderar la discusión que siempre hubo entre el amigo colombiano, el autor de Betty la Fea y Baltasar Garzón. Los colombianos obviamente en aquel momento defendiendo a su país en términos de que era importante que los países consumidores de la coca, esencialmente, pudieran poner de su parte efectivamente para que se redujera el consumo, pues era ese consumo, esa demanda, la que a su vez tenía las repercusiones económicas sobre un pueblo, sobre una gente. Y a su misma vez se convertía entonces en el mejor aliciente para promover el cultivo de la coca y para promover el tráfico internacional del narcotráfico. Baltasar Garzón, por su parte, muy interesantemente, era rígido en términos de su posición con respecto al narcotráfico. Baltasar Garzón no consideraba que no había excusa de clase alguna y que no debía haber tolerancia de clase alguna hacia el narcotráfico. Y lo consideraba tan responsable de la violencia, de que no empece a las posiciones que se exhibían en cuanto a tratar de repartir culpa, donde nacía el problema de la drogadicción y del consumo de la cocaína y del narcotráfico de la cocaína, pues Baltasar decía que eso no era importante, que el narcotráfico era una actividad peligrosa para la paz, que estaba produciendo los muertos que producía y que la misma tenía que ser perseguida activamente, independientemente de que los países consumidores tomaran o no tomaran acción alguna dirigida a aminorar el problema de la adicción en sus respectivas jurisdicciones. Y entonces ayer me di cuenta, y dentro de todo el tema, veo el incidente relacionado con ciertos líderes de Uganda que están acusados ante los foros internacionales y en España bajo la doctrina de la justicia humana, que es una teoría de derecho mediante la cual los países asumen y mediante legislación asumen responsabilidad por juzgar a personas, es decir, establecen jurisdicción para juzgar a personas por crímenes cometidos de lo que llamamos crímenes contra la humanidad. Y España es uno de esos países el cual suscribió o aprobó leyes relacionadas con este tema y que ha estado persiguiendo a diferentes líderes de diferentes partes del mundo ante la querella en que se han presentado contra estos relacionadas con crímenes contra la humanidad. Ese fue el mismo caso que trató de establecer Baltasar Garzón contra Pinochet, es el mismo caso que se ha establecido contra los militares argentinos en términos de la desaparición de niños, en términos del genocidio cometido, y es el mismo caso que se dio relacionado con Bosnia, con Bosnia y toda la matanza étnica, religiosa que ocurrió en ese país. Pues estamos viendo como algunas fuerzas, como algunas fuerzas internacionales, y me refiero a fuerzas internacionales, a países, pues están muy preocupados con esto de los crímenes contra la humanidad y con esta jurisdicción que han asumido algunos países. Obligados por los tratados, particularmente en Europa, a colaborar, otros países pues entonces se ven en esa gran disyuntiva de tener que poner en vigor los tratados internacionales y proceder como se debió haber procedido al arresto de este general ugandés, de Uganda, que se encontraba en tratamiento médico en Inglaterra. Las autoridades españolas al enterarse de que estaban en Inglaterra, expidieron a través de la Interpol los requerimientos correspondientes para que se pusiese bajo custodia a este general. Pero entonces el gobierno británico empezó a exigir una serie de requisitos y de certificaciones que dieron la oportunidad para que el general este cuyo arresto se solicite en España tuviese la oportunidad de terminar su tratamiento y regresar a su país y no haber sido puesto bajo la custodia de las autoridades inglesas para en su momento dado llevar a cabo su transferencia a la jurisdicción española a donde sería juzgado. Entonces, yo me preguntaba que todo tiende a indicar que los chinos, entre otros, han decidido de que esto de que los países asuman esta responsabilidad como que no va, no va, altera los mejores intereses de algunas potencias. Yo presumo que también altera los intereses de aquellos que muy bien pudiesen en su día ser objeto de acusaciones por crímenes contra la humanidad o como en el caso de Garzón que también ha planteado controversias relacionadas con lo que él llama persecución en su contra y violación de derechos humanos fundamentales lo que a su juicio le permite a él radicar, como lo ha hecho, un pleito contra las autoridades españolas en la Corte de Estrasburgo de la Comunidad Europea. Así que, la justicia humana parece que está llegando a un momento donde se ha iniciado todo un movimiento mundial por tratar de acabar con este tipo de prácticas. Y todo parece indicar que España también está en camino a derogar la doctrina o por lo menos a tumbar la jurisdicción, su jurisdicción para entrar en este tipo de controversia. Y a la misma vez, ello tiene algo que ver, mucho que ver, con los problemas internos españoles particularmente relacionados con los crímenes de la época franquista y más allá de los crímenes de la época franquista. Las controversias nacionales actuales que tiene el pueblo catalán y en relación al movimiento secesionista auspiciado por el presidente de la Comunidad de Cataluña, el señor Mas. Así que, es lamentable, y yo decía que sería interesante si cogemos el caso de la justicia humana y tratamos de ver si en Puerto Rico ha habido algún crimen cometido hacia el pueblo de Puerto Rico de tal naturaleza que los puertorriqueños pudiéramos hacer unos reclamos internacionalmente. Y yo me pregunto, por ejemplo, si la situación crítica económica que tiene Puerto Rico es resultado de unas acciones intencionales, unas instrucciones, unas observaciones, unas clasificaciones puramente artificiales que en su momento hicieron organizaciones como Moody, Standard & Poor's y otros para permitir que Puerto Rico fuese a los mercados de bonos, que Puerto Rico se embrollara y que Puerto Rico no tenía, como no tenía, capacidad de repago. Y yo me pregunto si eso es un crimen, un crimen contra los puertorriqueños, contra el pueblo de Puerto Rico y la gente me dice, pero es que no tenemos personalidad internacional. Y yo me pregunto si no tener personal internacional, no permitirnos tener esa personalidad internacional es también otro crimen contra los derechos fundamentales del pueblo puertorriqueño. Pero lo voy a dejar ahí porque yo no sé mucho de esto. Esto es mucho, esto es ir al delfino, el del derecho internacional y nosotros los puertorriqueños por décadas nos han mantenido tranquilitos para que no aprendamos mucho de eso. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se encarga de bregar con todo lo que tenga que ver con nuestras relaciones exteriores así que como diría el americano, sit back and enjoy it. O sea, no se preocupen, sienten, sigan disfrutando de la playa que nosotros nos encargamos de este y otros asuntos de los puertorriqueños incluyendo el que unas organizaciones norteamericanas le digan a la gente que compren bonos de Puerto Rico cuando no hay capacidad de repago. Así amigos, que eso es una situación interesante y voy llegando a lo legislativo porque no piensen que en el legislativo puertorriqueño no se están dando unas discusiones intelectuales entre mucha gente. Hay mucha gente pensando en la asamblea legislativa sobre todo esto que está relacionado con la deuda de Puerto Rico. Y hay unas mentes jóvenes creativas muy interesantes que en estos momentos laboran, trabajan en proyectos o anteproyectos, en ideas, en teorías, en experimentos, en el laboratorio de las leyes, viendo cómo Puerto Rico puede paralelamente, colateralmente o como quieran llamarle a ustedes, puede abrir unas brechas que pueda darle por el cocote a estos que han abusado de Puerto Rico y que a la misma vez nos permita a nosotros poder tener un respiro dentro de todo ese cúmulo inmenso, esa montaña, esa muralla, como la de Game of Thrones, esa muralla del norte que nos tiene a nosotros que no nos permite, que no nos permite cruzar hacia tierras, hacia senderos, hacia destinos, hacia tierras más fértiles. Así, mis amigos, en ese sentido, ustedes ven lo que está ocurriendo con la emisión de bonos. Hay una emisión de bonos y por un lado o vemos el tic-tac, 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 como se va agotando el tiempo para que la Asamblea Legislativa, y lo digo Asamblea Legislativa, ya la Cámara lo aprobó, para que el Senado de Puerto Rico actúe sobre la potencial, la autorización para una emisión cercana a los 3.5 billones de dólares. Esta emisión va dirigida particularmente a atender unos bonos de Puerto Rico, los famosos GOs, y tenemos que irnos acostumbrando a todas esas iniciales y a toda esa terminología ahora que nosotros vamos a estar en el mundo de la chatarra. Los GOs son las obligaciones del gobierno de Puerto Rico que están atadas al margen prestatario y por lo tanto están atadas, íntimamente atadas, a las disposiciones constitucionales que le dan a ciertos valores de Puerto Rico una categoría de prioridad en términos de pago, que es decir que si no hay para comer hay que sacar para la deuda. Se reduce a eso. Y entonces estamos viendo cómo en el Senado ha surgido una controversia muy interesante, quizás un poco confundida la controversia, voy a explicar. En el Senado y cuando hablo del Senado tengo que hablar de la mayoría de votos, la mayoría de votos están en los 18 miembros que componen el Senado representativo del Partido Popular en Puerto Rico. De esos 18 miembros hay tres senadores, tres senadores que están totalmente en contra de la emisión de bonos. Los tres senadores y recuerden estoy hablando exclusivamente de populares. Hay tres que están en contra de la emisión de bonos. Entre los tres hay soberanistas también. Hay algunos que los cualifican de conservadores y hay otros a lo estilo Scoop Jackson que pudiesen quizás ser un poco conservadores en materia internacional pero que en materia doméstica, en materia interna son sumamente liberales incluyendo al punto de promover medidas de extraordinaria avanzada social. Por otro lado hay cinco senadores hay cinco senadores que están dispuestos a aprobar lo que sea lo que les envíe fortaleza de tal manera de que se pueda llevar a cabo esta emisión lo antes posible. Y finalmente hay diez legisladores diez del Partido Popular que levantaron bandera ante la situación relacionada con la alegada renuncia a la soberanía del Estado a la cual se ha comprometido el Banco Gubernamental de Fomento o sea el gobierno de Puerto Rico a la cual se han comprometido y al comprometerse cometieron un gravejol primero esto de la soberanía lo que quiere decir es que el Estado renuncia a su soberanía y el Estado lo ha hecho en otras ocasiones hay leyes en Puerto Rico donde el Estado renuncia a su soberanía por una u otra razón existe han habido leyes anteriores sobre ese particular algunas personas tienen la teoría de que el propio Estado Libre Asociado es una renuncia parcial a gran parte a la jurisdicción del soberano sobre diferentes temas en diferentes cosas por otro lado tenemos nosotros que el Banco de Fomento viene a la Asamblea Legislativa a pedir primero no explica como les estoy diciendo no explica y lo que conlleva esto es que Puerto Rico permite o autoriza a que sea demandado en otra jurisdicción que no sea Puerto Rico pues que pasa no solo no explican esto que una manera sería decirle legisladores no se preocupen esto ha ocurrido antes esto se ha dado en otras circunstancias pero venir en momentos tan difíciles a pedirle a alguien que renuncie a la soberanía del Estado no es tan difícil como venir diciendo ah lo lamento mucho pero ya nosotros negociamos eso pero aquí se le ocurre si necesitas autoridad de un cuerpo legislativo para llevar a cabo un acto de esta naturaleza como unos negociadores no van a ver integrado en la discusión al poder legislativo antes de venir con una propuesta de acuerdo de esta naturaleza pues a nadie se le ocurre y entonces eso crea o eso opera en lo que todos conocemos como el territorial imperativo eso opera de que nadie 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 pero nadie le gusta que le impongan las cosas así que hay un grave problema en el senado de puerto rico y vamos a ver si estará resuelto para mañana pero en estos momentos en estos precisos momentos no hay los votos en el senado de puerto rico para lograr de que se apruebe la emisión de bonos eso significa que hay problemas muy graves muy graves y por ahí alguien me dijo no sé si alguien lo puede corroborar le invito a los periodistas investigativos a que se tiren a la calle dicen por ahí de que ha habido unas ofertas mucho más baratas y que no se sabe la razón por la cual el gobierno no las ha aceptado y finalmente y finalmente y con esto vamos a terminar con esto vamos a terminar porque mi muelita me molesta hay lo que culmina esta semana y es el bochinche relacionado con la alegación del presidente del senado de que desde la fortaleza han tratado de torpedear cito su legislación relacionada con la situación de la autoridad de energía eléctrica y el monopolio energético del gobierno y eso es muy interesante porque miren en efecto si han habido estas visitas o hubo estas visitas muy interesante por demás las visitas no se han limitado cuando digo visitas son visitas de personal de la fortaleza ayudantes del gobernador que junto a miembros de diferentes agencias del ejecutivo han estado visitando legisladores pero no solo legisladores de mayoría y aquí lo estoy diciendo porque yo escuché al portavoz de la minoría Larry C. Hammer diciendo que a él lo habían visitado pues han ido visitando a estos legisladores alegadamente para tratar de socavar el esfuerzo o la propuesta del presidente del senado déle en tiempo al tiempo yo estoy de acuerdo con el presidente del senado que hay que darle tiempo al proceso que se está llevando a cabo ahora bien ahora bien C. Hammer siempre lo va a hacer siempre lo va a ver siempre lo hay nunca se detiene lo que sucede es que aquí obtiene o logra unos ribetes mucho mayores porque da la impresión de que no hay una confianza entre el gobernador y el presidente del senado y ahí es donde está el problema y está el problema particularmente para el gobernador porque el tema de energía eléctrica es un tema y ustedes saben como soy yo yo soy padre de un miembro de Luthier o sea yo en mi casa estoy jodeado ok allí respetamos el sindicato y sabemos las consecuencias interesantísimas que tiene todo este debate sobre el sindicato pero por el otro lado independientemente de eso el país sabe que tiene un grave problema no solamente con energía eléctrica sino con toda una serie de corporaciones públicas que son la espina dorsal de la tragedia económica del país y cuando digo que son la espina dorsal de la tragedia económica es que deben muchísimo dinero que no tienen los recursos pero que a la misma vez tienen toda una estructura de pagos de compensaciones etcétera 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 que simple y sencillamente hiere sensibilidad particularmente la sensibilidad de aquellos que están al borde o estamos al borde del abismo económico y para quienes esta crisis esta crisis económica económica representa verdaderamente un área movidiza un área de mucho peligro así que vamos a ver qué ocurre mañana jueves es un día muy interesante y vamos a ver qué ocurre en la asamblea legislativa mañana y cómo termina todo este drama entre el ejecutivo y el legislativo y cómo termina el drama del rescate de Puerto Rico en momentos de una gran y grave crisis y yo termino preguntándome estos tres legisladores populares que están en contra en contra de la emisión de bonos me pregunto ¿están en contra de esta emisión o están en contra de pagar la deuda? interesante por demás nos vemos el próximo miércoles gracias por estar con nosotros somos bonita radio síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal bonita radio en bonitaradio.net facebook.com diagonal bonita radio y en twitter bonita guión bajo radio en fin y en y y y y y y y y y Gracias por ver el video.